¡Suscríbete al canal! Y estaba pensando, no os he enseñado la intro que sale si... La que estuve cortando en el capítulo 1 Que sale si lo dejamos aquí un tiempo en la pantalla de carga, ¿no? La pantalla esta El caso es que me he revuelto a ver la intro Y ya sé por qué no os la enseñé O sea, en plan, si vais a jugar este juego Cosa que dudo porque esta serie no la ve ni Cristo No os recomiendo absolutamente nada que veáis la intro O sea, empezad... ni lo veáis saltando Ahora que he saltado Saltadlo, porque es un pedazo de spoiler O sea, es... Como si tenías una sinopsis de un libro Y te cuenta en el final O sea, es un spoilerazo que flipas Así que no recomiendo nada ver la intro Bueno, sin más, vamos a empezar la partida otra vez Que siempre me enrollo un huevo Y bueno, tengo la voz todavía bastante jodida Pero... Ya puedo respirar un poco mejor Así que ya lo puedo hacer bastante mejor En Sada del Sur Vale, perfecto Creo que nos quedamos por lo del desfiladero de Nunki Yendo hacia... a meter los explosivos Me parece que sí Quiero recordar que en los últimos capítulos Hicimos las que secundarias de... Del... Del bosque este... ¿Cómo se llame? Ah... Sí, lo hicimos Así que vale Lo siguiente es el desfiladero de Nunki Tenemos que regresar a esta zona para llegar a Fercad Y... Proseguir con la historia Joder Ahora sí que... Me voy a mutear un segundito, gente Vale, antes digo que estoy mejor Antes estoy jodido Vale, aquí estamos en el desfiladero de Nunki Como veis vamos a tener que... Que combatir contra bastantes enemigos Luego al final saldrán algunos enemigos un poquito más duros y demás Pero bueno Vamos a ir cogiendo todos los sujetillos que haya por aquí Esto es lo primero Si vamos por la derecha y demás y saltamos la cascada Podemos llegar casi al final directamente Pero yo lo voy a hacer cogiendo todos los objetos Así que vamos primero aquí Este combate no lo podemos citar No sé que salga el victor Así que... Acabamos antes derrotándole Con este doble 6 es suficiente Hay veces que... Si sabes más o menos cuánta vida tiene el enemigo Tampoco renta... Si tienes por ejemplo 7 magnus en este turno Tirarle los 7 Si sabes que se muere con 2 ahorramos tiempo En plan pasando el turno y demás Es conseguido el magnus escudo congelado Bueno Ya iremos... Vamos a coger de momento todos los objetillos Y luego ya iremos viendo cuáles nos rentan Cuando tengamos que elaborar el mazo De cara a pelear contra enemigos poderosos y demás Ya compensaremos el mazo En realidad le iba a metérselo con la espada de agua Porque sé que es vulnerable al daño de agua Pero no me quedaba claro Y de hecho ha cubierto O sea que lo he hecho bien No me quedaba claro si le iba a matar con sola espada Así que... He hecho bien en... En gastar 2 magnus ahí También tenéis que tener en cuenta que... Tenéis que tener en cuenta En los turnos de defensa Los turnos de ataque Los magnus que estamos gastando Y que no sabemos que magnus nos va a venir luego Entonces... Si por ejemplo ahora... Yo tenía 3 espadas, ¿no? Le puedo tirar las 3 Pero no sabía lo que me iba a tocar Y no sabía si mi siguiente turno de ataque Iba a tener para pegarle al otro Entonces antes de que se me brinque el mazo Me aguanto cartas Sabiendo que el daño lo tengo calculado Y así ahora estoy 100% seguro De que voy a tener las cartas necesarias Para pegarle un 5-6 y al pozo Vale, vamos a ver si voy calentando Que ya me noto la voz más fluida Necesito siempre a las 5 minutillos Para entrar un poquito en calor Pero en cuanto entro Ya le damos ahí a tope Vale, siguiente enemigo a la puta mierda Y vamos a continuar por aquí Y aquí es justo Este tío nos lo dice Donde tenemos que usar Si recordáis en Zevalray O Selvaray o como se diga Cogemos estos explosivos Que nos dijo Laricus Que teníamos que utilizarlos Para desbloquear el paso de Numki Para que la gente pudiera pasar ahí y tal Y dice... A ti te ve... O sea, tú también vas a pasar por ahí Y te ve... Te pilla de camino, no sé qué Por eso Kala se aceptó a ayudarle Vale, vamos a hablar con este tío ¿Has visto esos pedruzcos que bloquean el paso? Ya es mala suerte Justo hoy que reúno el valor Para atravesar el desfiladero hay un derrumbamiento Si tuviera explosivos podría abrir un camino Pero, ¿qué digo? ¿Cómo va el explosivo por aquí? Los tengo yo Vale, no lo dice nada más Así que... Pulsamos la C En el mando de la Gamecube sería la C Yo estoy jugando con el mando de Xbox Así que... Bueno, más o menos Utilizamos el Magnus Multiusus En el que tenemos los explosivos Y no pasa nada porque soy gilipollas Vale, había que pulsar en la exclamación Un montón de rocas enormes bloquean el camino Están demasiado pesadas para moverlas Parece que no podemos seguir por aquí Si pudiéramos hacerlas saltar en pedazos Vale, y ahora sí que... Usamos los explosivos Y una muy falsa explosión ocurre En la que ni siquiera... O sea, nos quedamos ahí cerca Porque no nos pasa nada Y podemos continuar Vamos a ver este enemigo Como os he dicho Vamos a ir hasta el final de la zona Y luego hasta el principio En orden... O sea, para conseguir todos los objetos y demás Aquí me he pasado con el daño, pero bueno Que conste que si van por la derecha y tal Podemos llegar al final muy, muy, muy rápido Pero no me quiero dejar nada Vale, doble 2 con daño de... O sea, con defensa de hielo Ahí está lo que iba a decir Cero de daño infligido Y aquí no tenemos defensa de agua Así que bueno, vamos a hacer una escalera descendente Para mitigar un poco de esta daño de fuego Que de hecho... Uf, como ha sido solo menos 11% Me lo como entero, pero bueno, no pasa nada Aquí va a ser resistente al daño de fuego Pero le voy a meter una escalera 1, 2 y 3 Que va a ser suficiente Hay veces que aunque sean resistentes al daño elemental Si nos sirve para convear y demás Y aún así va a hacer daño Porque por ejemplo Hemos hecho 18 de fuego menos 30% Menos 30% sigue siendo daño Aparte, hemos hecho una escalera de más 28% No será rentable, 67 de daño Así que hay veces que aunque Tenga bajo de utilizar cosas beneficiosas Para el enemigo en nuestro combo Precisamente para que pueda salir ese combo Hay veces que nos va a rentar Incluso por ejemplo Curarle y luego tirarle Yo que sé Como sé que en este turno... Bueno, no Nada, lo voy a hacer así En plan, hay veces que te sale favorable Iba a hacer un mal ejemplo Así que por eso me callo Y vamos a ver el finisher Que creo que no lo hemos visto todavía De calas Este es uno de sus combos finisher Que de momento... Bueno Quita... Ya habéis visto Quita bastante Solo tirándole eso Y ahí por ejemplo He necesitado convear la foto Que no hace daño Con el finisher Para poder hacer el finisher Porque los finisher No se pueden hacer en el turno 1 de combo Entonces bueno Eso ha sido un ejemplo decente De lo que... Más o menos De lo que decía Vale, vamos a seguir combatiendo por aquí Intentaré saltarme algunos enemigos Porque si no se va a hacer eterno Esta zona Vale, en realidad sobra si le hago el finisher Así que me voy a guardar espada finisher para luego Vale, ahí por intentar el escudo No me da tiempo Hay que hacerlo rápido las defensas Vale, me entra todo el daño de fuego Ya que no tenía defensa de agua Y ahora sí Ahora le vamos a hacer un 5-7 Que me mola ver el combo siempre Y suficiente para matarle en un turno Como veis, 38 de daño de viento Solo con... Con el... Blue Storm este Es bastante También estos enemigos no se ponen mucha amenaza al principio Estamos todavía iniciándonos en el juego y demás Y... Me conviene cortar el combo ahí Para hacer más daño Ahí está Vale, vamos a ver si podemos atravesar esta zona rápido con todos los objetos Y pasamos a la siguiente rápidamente Vale, desde este enemigo vamos a pasar Y vamos a coger el objeto que estaba abajo Luego tendremos que ir por la derecha y demás Pero vamos a hacerlo todo por orden mejor De hecho... No, me he equivocado de ruta Cierto, cierto, cierto Vale, pues vamos a continuar por aquí Podríamos ir hacia la derecha saltando esas rocas Pero vamos a ir al fondo primero Vale, y estos son bombs Que... Si no recuerdo... Bueno, no he podido esquivarlos Si no recuerdo mal Son bastante más duros Son... Bueno, son bombs en Final Fantasy Pero es que son clavadísimos Aquí se llaman... ¿Cómo se llaman aquí? Mmm... No me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo Luego lo veremos Se nos está empezando a jugar la voz bastante Se están anotando un cojón Vale, eso va a mejorar su ataque Ahí está Aumento del ataque Y el otro parece que también lo va a hacer Ahora va a ser bastante más peligroso Vamos a intentar eliminar a uno de ellos en este turno Con un... Vale, he utilizado el casco Pensando que tenía cuatro turnos Y que luego podía combinar con las espadas Pero solo tengo tres Bueno, NP, da igual Este debería morir ya Sí, está muerto, perfecto Ahora vamos a recibir un ataque potenciado del otro Pero tenemos, por suerte Hemos hecho un 2-2 con defensa de agua Así que va a ser perfecto Solo nos ha entrado 15 de daño Está bastante bien Vale, una buena fotito estaría bien Aunque me la estoy jugando a... A que aguante otro turno el bicho Que de hecho va a aguantar Vale, vamos a ver qué nos hace A ver si me entra en defensas de agua 5-6 Bueno, he hecho una escalera Aunque me va a entrar todo el daño el juego Vale, se ha quedado sin Magnus Esto es ataque gratis 1-2-1-3 Vale, voy a meter... Voy a cortar la escalera Pero porque me conviene más el daño En plan, voy a hacer más daño si corto la escalera Que con la propia escalera De hecho, se muere ahí De una Así que perfecto Vamos a continuar Ahora mismo creo que... La hoja ya mediante vendría bien Pero... Voy a pillar la foto Es que la pasta también me viene de puta madre Vale, vamos a pillar este Magnus He conseguido el Magnus receta secreta 1 Vamos a mirarlo Lee atentamente He dedicado toda mi vida a la búsqueda de platos especiales He decidido inmortalizarlos sobre el papel En forma de recetas secretas He dedicado mi vida a esta Así que presta atención A priori Se podrá usar para algo Bueno, de hecho Si lo ponemos en el mazo Pone ataque 1% de probabilidad de sueño O sea, una puta mierda El caso de estos Hay Magnus Hay muchísimos Magnus Que no vamos a saber específicamente para qué sirven Que tienen Digamos Especificaciones muy extrañas Que deberían servir para algo Pero no sabemos muy bien O que quizás Si los dejamos en el inventario Evolucionan otras cosas Y demás Ya vamos a ir viendo más adelante Para qué sirven Porque hay Magnus muy raros Y muchos de ellos Ni siquiera yo sé para qué sirven todavía Es una movida Que hace el juego Muy, muy, muy completo ¿Recordáis lo que os dije En otros capítulos Sobre la gente con brazaletes? Recordad a este tío con brazalete Porque vamos a tener que Que volver a hablar Con todos los que tengan brazaletes Nos dice Después de entrenar Me ducho en una cascada natural Además es básico para mi dieta Mi dieta anti michilines Entrenar al diario Es esencial para tener Un cuerpo de escándalo Tú también deberías probar Vale, no nos dice nada interesante Pero hombre con brazaletes Nos tenemos que quedar con eso Porque es importante Para una sidecast Que vamos a tener luego De hecho La vamos a conocer en Faircast Esa sidecast De todas formas Os viene bien a hablar Con todo el mundo Porque así sabéis Quienes tienen brazaletes Quienes no Y lo podéis ir recordando Para cuando vayáis avanzando Os hagan falta esas cosillas Y demás Hay veces que Sobre todo en los RPGs Conseguir toda la información Posible de los NPCs Hablar siempre con todos los NPCs Suele ser bastante productivo Suele ser Solemos necesitarlo En los RPGs Vale Uno, dos y tres Perfecto Vale, aquí no me conviene Tirar ningún Magnus Y ahora vamos a hacer un 6-6-6 Este es uno de los ejemplos De por qué hay veces Que tienes que tirarle Cosas buenas Aunque el casco Fortalecedor no hace nada Para mejorar tu combo Es en plan Yo le he tirado dos espadas De 6 Y sé que no tengo Ninguna espada más Con el 6 Pero ese casco Si lo conmeo Con estos 3 6 Me hace Tener el premio De 3 iguales Entonces aumenta mucho Mi daño Hay veces que vamos a tener Que combinar estas cosillas O incluso Ponerle Como he dicho Efecto beneficioso Si sale enemigo Solo para tener Un mejor combo O la posibilidad De hacer un combo Solo siempre hay que juzgarlo Antes de De hacer las cosillas Así que bueno Vamos a continuar por aquí Que nos habíamos dejado Un par de objetillos Y Luego iremos hacia la derecha Que es el camino principal Y el defiladero Nunki no tiene mucho más La verdad Vale, aquí Tenemos que saltar Cuando no esté la cascada Jodiendo Vale, perfecto De hecho Hemos vuelto Espera, espera Aquí ya cogí Todos los magnus Creo Ah no, vale Se me olvidó Tenía que hacer Lo de aquí Vale, vale, vale Era saltar por aquí Luego saltar a la izquierda Y ir hacia el fondo Y yo me he dado Toda la vuelta Para Para coger esto Que creo que hasta ya lo cogí No, no, no Estaba ahí Vale De todas formas Como os he dicho Si ibais Primero por la derecha Cogíais Directamente El camino hacia el final Pero bueno También hemos ido A la cascada Donde estaba el tío Con el bracelete A coger el otro objeto Así que bueno Nos podíamos haber ahorrado Este camino hacia la izquierda Pero está bien Vale, vamos a pillar Esto de aquí Y ya sabemos Por donde tenemos que avanzar Magnus Escudo Llameante Nos están dando Bastantes cosillas de fuego No voy a hacer spoiler Pero igual es por algo Cuando un juego Te empieza a dar A dar cosas O te pone muchos puntos De grabar seguidos O esas cosillas Suele indicar algo Suele indicar algo Vale, vamos a continuar Por aquí Por donde estábamos Y vamos a ir Al fondo del display De la Nuki Vale, este Sí, me lo voy a comer Quería esquivarle Pero Bueno, NP Vamos a darle Un 5, 6 Buah, no tengo un 7 Le voy a meter el 8 Porque le voy a meter Más daño Y así lo matan en turno Pero es que Me falta muchísimo Siempre cortar las escaleras No, no puedo evitarlo Vale, estos enemigos Como estamos viendo Ya son y si Ya no nos cuesta Absolutamente nada Así que tenemos Que seguir avanzando Para encontrar Nuevos retos Por aquí Vamos a ir por la derecha Que es el camino bueno Los enemigos De esta región No son rivales Para mí Esto es parte Del tutorial Recordaréis Del bosque Del bosque En el que estuvimos En otros capítulos Que había un tío Que nos explicaba Cosillas básicas Y demás Este si lo recuerdo mal Nos explica un poquito más No son rivales Para mí No tiene emoción Pelear con ellos Me pasa lo mismo Aunque era de esperar Ya que conozco Todos los secretos Del combate ¿Te interesaría Oír lo que sé? Porque estoy dispuesto A compartir contigo Parte de mis conocimientos No nos interesa Porque ya todas las cosas Os las estoy explicando Yo y demás De hecho todo esto Lo expliqué Creo que en el capítulo 1 Así que bueno Para que sepáis Que si no os ha quedado Algo claro Pues hoy No os queréis rever los vídeos O no vais a jugar a esto Porque no Lo va a ver ni Dios Que este tío Os explica bastante De Os hace de tutorial Un poquito Así que bueno Vamos a pasar rápidamente Por aquí Saltamos los enemigos Que ninguno Porque al final Me han pillado Vale Trío de 2 Debería morir Uno de ellos A este tengo suficiente daño Perfecto Muere de una Tenía que haber utilizado Casco de 6 Con espada de 6 Y así Mitigar mucho más El daño de fuego Que es el único que me entra Lo único que en este turno No tenía muy claro Si iba a tener suficientes ataques Y aún así Con veo 5-6 Más finisher Del 7 Y se muere en un turno Este Ahora mismo estoy haciendo Mi máximo daño Porque este es el Con el maje que llevo actualmente Este es el mejor combo Que puedo hacer Escalera de 5-6-7 Con el finisher Es el mejor daño Que puedo hacer Quitamos 93 de daño Que es el mayor golpe Que he hecho En toda la serie de monto Vale que ahora mismo No tenemos cartas No tenemos Estamos en clase 2 Tenemos un nivel muy bajo Y demás Pero son los comienzos del juego O sea Y a los comienzos de este juego Este es el máximo daño Que puedo hacer ahora mismo Con el mazo que llevo De hecho Si tuviera más espadas de agua Le podría haber metido Incluso 200 Pero bueno Vale Atravesamos el desfilador De Nunky Y vamos a ir a Fercath Directamente Y aquí ya De lo que yo recuerdo Tenemos que hacer Una cosa ya importante Al principio Pero me voy a callar Hasta que Hasta que nos dejen Mira eso Vic Y ahí estará el Goldoba Bueno que es un spoiler Llamarle Goldoba Pero es que se llama así Necesitaré tu ayuda Para acabar con Jack Como me ayudarás ¿Verdad? Claro que sí Bueno Lo que tú digas Bueno Se ha mosquado Eh un momento Sigues comportándote De forma extraña Te lo voy a explicar Otra vez por si acaso Importante Recuerda Vic El poder del espíritu Protector en el combate Dependerá de la relación Que tenga con su protegido Esto ya lo expliqué yo Me refiero a la confianza Bueno Empezamos Voy a quedar los spoilers Si no la hay O sea Si dejo de confiar En tus consejos Tu poder en el combate No será tan efectivo Aunque yo confío en ti Valuro tus consejos Esto no funcionará Si la confianza no es recíproca ¿Entiendes? O sea He tenido que confiar en Karas Por cojones Pero bueno Cuando quieras darme un consejo Piensa como puede afectar A nuestro vínculo Por eso es importante Como le contestemos a Karas Si nuestro vínculo Es fuerte y sólido Venceremos a nuestros enemigos Lo entiendes ¿verdad? Si me gusta Andando Vic Bueno Y aquí tenemos que hacer Algo importante Eh creo que era Esta niña No Era Era la de izquierda Tenemos que hablar Con esta niña Te he dicho que no Acabo de comprarte Una manzana Seval Joder De Selvaray Lo voy a llamar Selvaray Por mis cojones Hace un momento ¿Qué criatura más mimada? Sol sabe pensar en juguetes Caramelos y manzanas De Selvaray ¿Por qué será tan caprichosa? ¿En qué me he equivocado Para que haya salido así? Bueno Eh ¿Recordáis que os dije Que íbamos a necesitar esto Para una side Que es En el capítulo 1, ¿no? Que la cogimos ahí En el capítulo 1 Pues para esto es Eh Bueno Quiero una manzana De Selvaray Vale, sí Eh Sí, sí, sí Pero que te la voy a dar Toma Esto Lo hemos podido hacer Directamente Porque yo ya me lo sabía Si no tienes que volver Eh A Selvaray Coger una manzana Y dársela Pero me acordaba Así que Gracias Pues toma Te doy esto Que lo cogí hace un rato Piedra Oh Hostia Me he equivocado Creía que me da Eh Yo recordaba que Esta niña me daba Eh Me ha dado una puta piedra En serio Madre mía Vaya failazo Esto va para meme Eh Yo recordaba que me daba Un fragmento de la bobuda estelar Pero creo que es la niña A la derecha La que te lo da Eh Me ha dado una puta piedra En serio Que es útil Porque luego tenemos que hacer cosas Con la piedra Pero Vale Es esta niña La que me da el fragmento de la bobuda O O quizá La otra No sé Uno de estos niños Si hacía algo Me daba un fragmento de Me encontré esto Cuando estaba buscando pistas en el suelo Como a mi no me hace falta Te lo doy Vale Si joder Me ha fallado un poco la memoria Pero bueno No nos echamos la puta manzana Pero Pero esto Lo tenéis que hacer Es simplemente hablar con la niña Y nos da otro fragmento De la bobuda estelar Vamos a mirar las nubes Bueno Sí Que te follen Eh Pues Me acabé de dar una puta piedra Vaya Vaya Me acabé de hacer un Un Zug Life Un Buah Madre mía Vale Vamos a ir a la tienda Vamos a descansar Las hadas que nos han Ah Esto no es la tienda Mierda La tienda estaba En En uno de los pasillos de la derecha En fin Podemos ir recopilando información Y demás Pero Vamos a ir avanzando Un poco más rápido en el juego Luego hablaré con 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 todos los NPCs que recuerde Que Que te Tengan información interesante Aquí tenemos una cosa que hacer importante Pero voy a ir al fondo primero también Voy a dejar primero Más o menos atada La cosa principal Y luego vamos a ir mirando Cosillas secundarias Así que tenemos que ir por Aquí Y hablar con estos pavos ¿Qué quieres? Uno de los acarruzados De nuestro imperio Ha atracado aquí Lárgate Aquí no hay nada que ver Vale O sea que no podemos llegar A la corazon En el que probablemente Este es Sela En el que ha huido Ya como demás Bueno Tampoco esperaba Que me recibieran Con una alfombra roja ¿Qué hacemos ahora? Supongo que intentar Entrar por la fuerza Solo imperiaría las cosas Suponen bien Y ahora Como siempre Por exigencias del guion En todos los RPGs Pasa algo Que nos ayuda Quieto ahí Palolo el tercero O algo así El tercero Lo llaman Señor de las sombras A tu servicio Cógeme si puedes Bueno No podemos O sea Una puerta cuidada Por guardas Con un acorazado Al que tenemos que ir Un niño Que parece bastante travioso Que desaparece Como si nada Os lo podéis imaginar ¿No? Ah Ese gamberro Tú también lo has visto ¿Verdad? Ha estado colándose En todas las casas Ese crío es un mal bicho Dicen que hasta se metió En el torreón Justo donde queremos entrar El otro día Ah Qué casualidad Exigencias del guion Supongo Nunca va a dejar De hacer diabluras Como lo vuelvo a ver Le voy a coger Si va a enterar ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo voy a saber? Puede que haya una entrada Secreta en algún sitio Joder Es que Me cago en la puta Es que Vaya cliché En fin Súper cliché Lo que me sorprende Lo que me sorprende Es que no le pillaron Los soldados del imperio Joder Es que me lo estás diciendo Todo a puesta Una entrada secreta Si pudiera pillar a ese chico Y preguntarle Ya sabemos lo que tenemos que hacer Pillar a ese chico Y preguntarle Y sé exactamente A dónde iba a ir Así que vamos a ir a por él Luego tendremos que ir A esta casa de aquí A la derecha A hacer lo de Los pies con brazoletes Y demás Pero Vamos a ir avanzando Un poquito Porque estoy avanzando Muy lentamente en la historia Verá que es un súper slow run Pero Bueno Ahí tenemos al palolo este Se va a meter en esa casa Y tenemos que ir ahí Voy a ir avanzando un poco Y luego Hablaré con Bastantes NPCs Y demás Investigaré las ejeristas Y haré toda la mierda Pero hoy me apetece Avanzar un poco Así que vamos a darle Que yo sepa Aparte del Magnus de constelación Que hemos cogido al principio Aunque me ha hecho Tú el lío con la piedra Había poquito más que hacer Aparte de Bueno Lo de los brazoletes Y demás Qué raro Habría jurado Que entró aquí Bueno Aparte En todas De hecho Aquí en esta habitación Hay magnus Ocultos Creo que En la estantería De esa había un magnus En las otras casas Hay magnus ocultos Así que todo eso Lo vamos a hacer Pero Quizá al final del capítulo O más adelante ¿Qué haces aquí tío? Estás en mi territorio Sí bueno Tú estás colando en una casa Y yo también O sea que Soy Palolo El gilipollas Señor de la Eres un puto crío De mierda Justamente te estaba buscando ¿De verdad quieres ser Un gilipollas como yo? No Tengo que entrar en el torreón Y me han dicho Que tú te colaste allí El otro día ¿Me cuentas cómo les hice? Claro Nos va a pedir algo A Lord Rodolfo Podría contarte cómo Pero si puedes saber Para qué quieres entrar allí ¿Por qué? Bueno Es cosa mía Loco Para Esto es importante Para vengar a mi abuelo Y a mi hermano O quiero rescatar a Sela Yo siempre Contestaba Quiero rescatar a Sela Y si contestas esto Se cabrea Calas De la hostia O sea Tenemos que analizar La personalidad de Calas Con lo visto hasta ahora Es en plan Habéis visto como cuando Bueno Le robaba A los amigos muertos de Sela En su puta cara Dice Yo no he ido a salvarte Es en plan Yo solo Te he ayudado Porque el diente de sable ese Sus colmillos valen un montón de pasta Y a mi me sudas la polla Entonces yo Porque es que la última vez Conteste lo mismo Si le das a Quiero rescatar a Sela Dice Eh Vic ¿Qué coño dices? Yo lo que quiero es Matar a Jock Como no sé qué No sé cuántos Y el niño te pica En plan Sela tu novia Y se pica aún más Calas con nosotros Entonces aunque Yo Lo que quiero hacer Yo que soy el espíritu protector Y me suda la polla Calas Que es que quiero rescatar a Sela Porque me cae bien Eh Lo que hay que contestar Es para vengar a mi abuela Y a mi hermano Que es De hecho lo que quiere Calas Y porque Sela se la suda Entonces hay que responder esto Si respondemos lo otro Se cabrea Y tenéis que tener en cuenta Lo que nos ha dicho antes Del vínculo fuerte Blablabla No sé qué Así que hay que responder esto Si que quieres venganza ¿No? ¿Y qué significa venganza Todo esto? Básicamente que persigo al malo Bueno Bueno Puede quedar que ese bueno Que acabo de decir Es como si ya Como no fuera el malo Ah Obviamente sé cosas Pero No estoy queriendo decir nada Pero las cosas son No son nunca blancas O negras En fin Vale Vale no hay problema Y esto no quiero decir nada Igual ya como si es el malo No sé Bueno De hecho es el malo Pero que no Entendedme O sea Me estoy rayando Vale no hay problema Te enseñaré como lo hice Es que esta historia Me pone un poco sentimental Pero no va a ser gratis Obviamente Quiere algo a cambio Si no recuerdo mal Le hará una telaraña Doiris O lo sé lo que quiere No te lo temas a mal Pero tengo prisa Así que Quiero que me lo digas ahora Coja el crío Dale dos collejas Me lo dices O te parto la puta boca Para el carro Un negocio es un negocio Bueno El crío también Es bastante inteligente Un secreto solo se cuenta A cambio de un botín Lo dice la letra pequeña Tú me traes un botín Y yo te cuento el secreto Obviamente las cosas No se hacen gratis El crío es bastante listo Pues sí Eso es Una telaraña arcoiris Y ya os digo yo Que está en el desfiladero En un kit Es que hago colección Y nos han dado Todos esos Esos ítems de fuego Porque La araña a la que vamos a matar Es débil al fuego Así que bueno Traeme una Y te contaré el secreto Una telaraña ¿Ese son tus negocios? Bueno yo soy un crío Si coleccionan A telarañas Pues Sí Son muy difíciles de encontrar Probablemente yo sea El único que tiene Cuatro ¿A qué mola? Pues tú verás Vale coñazo ¿Y sabes dónde puedo encontrar una? En el desfiladero Así me gusta Vale a ver qué pienso Son muy difíciles de encontrar Pero a veces En los matorrales O en la orilla del río Recordad que En el desfiladero En un kit había un río Pero solo a veces Probablemente yo Proba por el río Fuera de la ciudad Con un poco de suerte Encontrarás una O sea Fuera de la ciudad Solo hay un sitio Bueno de hecho Hay dos sitios con río Pero vamos Que son en el puto desfiladero En un kit Ya lo digo yo Con un poco de suerte Supongo que no tengo elección Acabemos con esto Cuando andes O sea Tienes prisa por rescatar Bueno por rescatar a Selav Tienes prisa Porque si no el ¿Cómo se llama? El ya como se va a ir Y no te lo vas a cargar Y estás aquí Con un crío tonteando Que le dejes buscar Una puta telaraña Pero bueno En fin Esta vez me escondijo Si encuentras la telaraña Llévala allí Les diré a los chicos Que vas a venir Ah y buena suerte tío Va que te follan Luego investigaremos Todos los magnums Que hay en todas las habitaciones Y demás Que me apetece Avanzar un poquito De hecho probablemente Lo dejo para el siguiente capítulo Y aquí avanzaré Me cargaré al boss Que es lo que voy a hacer ahora Voy a cargarme al boss Y para el siguiente Empezaremos flojito Y ya está También tengo Hoy el capítulo está Siendo más soso Que de costumbre Porque estoy un poco Jodido de la garganta Y eso que estaba Al principio bien Pero mientras grababa Me he ido notando Cada vez peor Así que bueno Vale Vamos a aquí Importante Espera Espera Creo que es Mejor Ir a la parte sur Que a la norte Vamos a entrar Desde la sur Porque sé exactamente Donde está Pero por aquí Creo que podemos evitar A todos los enemigos Vale Perfecto Menos a uno Está en En la zona justo de arriba Pero creo que Desde el norte Lo teníamos más complicado Para ir Así que mejor Desde el sur Y fuera Vale Estos enemigos No son No son un problema Así que Vamos a ir dándole Y justo antes de De enfrentarnos al boss Porque ya Ya os digo Que para conseguir La telaraña arcoiris Tenemos que eliminar A un boss Vamos a A tocar un poquito El Ahí está Lois Esa es araña Vamos a tener Que retocar Un poco El mazo Así que Cuando lleguemos Vamos a Vamos a hacer Algunos cambios Me he sobrado Demasiado con el daño Tenía que haber usado El blue burst En los otros enemigos Que son Que tienen más vida Pero bueno No he podido resistir La tentación De hacer el combo Supongo Vale Nos cubrimos Bastante bien El daño Y vamos a darle Muerte Con un Creo que hasta Me sobra Con esto Voy a hacer Foto ¿Habéis visto Eso que acaba de Me voy a callar Un momento Vale Este ataque Que acaba de salir De la nada Que ha quitado 157 Con 85 De daño De oscuridad Y que acaba De aparecer De la nada Y aquí Me voy a Me voy a Parar un rato Es uno de los Potenciales O sea Es uno de los Potenciales Que tiene Kalas Por tener Un espíritu Vinculado A él O sea Ese poder El que acaba De salir Hay veces Que sale Con determinadas Combinaciones De magnus Hay veces Que sale Un poco Aleatoriamente Y demás Pero cuando Salen esos Poderes Solo los puede Utilizar Kalas Y es porque Tiene un espíritu Espíritu Vinculado Recordad Que dijeron Anteriormente Que La gente Con espíritus Vinculados Se aprovecha De la sabiduría Y el poder De estos espíritus Y os expliqué Yo un poco La traducción Digamos De como se aprovechan De mi sabiduría Porque yo soy El que influye En Kalas Y demás Él me hace preguntas Yo le guío Un poco Aparte Digamos Que como yo Muevo al personaje Digamos Que influyo Mucho En su En sus Opciones Y demás Y el poder El poder Son estos Ataques especiales De vez en cuando Saltan Por determinadas Cosas No sé No sé No sé cómo Expresarlo Bien Y este es El poder Digamos Físico Que le aporto Yo a Kalas Esto solo puede Hacer Kalas Y bueno Más adelante Veremos Alguna cosa Que es spoiler Si lo digo Ahora Pero vamos 157 Es el mayor Golpe Que hemos hecho Hasta ahora En toda la serie Así que Para que veáis Un poco El poder Del espíritu Protector O sea El poder Que yo le doy A Kalas Vale Tenemos 32 de vida Y viene boss Se me ha olvidado Curarme todo el rato Pero por suerte Tenemos aquí Para meternos Un buen shooter Así que vamos A ir a tope de vida Se me está olvidando Siempre curarme Porque me hace el juego Tan de memoria Que es tan fácil Y sobre todo Porque al principio Es tan fácil Que llego a ir al boss Sin grabar Y sin curarme Y me hubiera matado Directamente Porque Vale Y aquí no me puedo cubrir NP Por suerte Hemos pillado Esa fase de curación Que lo hemos puesto A tope de 30 Hemos pasado 192 O sea que Va bien la cosa Ahora hacemos un trío De doces Y vamos para el boss Y se me está alargando Bastante el capítulo De hecho Es que hoy La sesión de grabación Va a ser de solo un capítulo Va a ser un capítulo De 40 minutos Con el boss Y demás Pero lo voy a dejar Ahí después Porque me estoy encontrando Un poco mal Así que Bueno Vamos a ver si puedo esquivar A estos enemigos Llego rápidamente No puedo esquivar Lo que puta da Luego cuando volvamos a De hecho Lo primero que tenía que haber hecho Era subir de nivel Porque vamos a ir Sin subir de nivel Desde De hecho Solo hemos subido una vez De nivel En toda la serie Igual para la araña No recuerdo que fuera Tampoco demasiado dura Pero igual Si que Necesitaría un poco de nivel Igual me cuesta Oh Lo tenía que haber No me da tiempo También es importante Una cosa que no he comentado todavía Por ejemplo Si Estamos en nuestra fase de ataque ¿No? Y dejamos el cursor aquí Tenemos que tener en cuenta Donde están nuestras defensas Que ahora mismo están aquí Porque si acabamos Con el cursor aquí Luego vamos a tener Quizá un segundo Un segundo y medio Para defendernos Y si dejamos el cursor aquí Se va a quedar aquí Nuestro turno de defensa Entonces vamos a tener que hacer así Y elegir la defensa Mientras que si por ejemplo Hacemos así Le damos Y luego dejamos el cursor aquí Tenemos la defensa preparada Esto es muy importante Parece una gilipollas Pero es muy importante Y tenía que haber metido otro ataque Porque se hubiera muerto directo Pero como estaba explicando esto ¿Veis? Ahora teníamos La defensa preparada Y lo he podido hacer instantáneamente Si hubiera tenido que mover el cursor Hubiera perdido un montón de tiempo Y no me hubiera dado tiempo A meter la defensa Eso es muy importante Aunque no lo parezca De hecho como Como lo he explicado Al final del capítulo Y hasta aquí no va a llegar Ni Cristo Seguramente al principio Del siguiente capítulo Lo vuelva a explicar Porque es una mecánica importante Que no había explicado hasta ahora Así que lo explicaré Al principio del siguiente capítulo A ver si al menos A alguien que juegue a esto Le puede servir Vale Vamos a ir directamente Ya hacia el boss Y antes de pelear contra él Vamos a hacer lo que he dicho A configurar la baraja Un poquito mejor Con ataques de fuego Y demás Vale Mazo Y con defensas de fuego También Vale Vamos a quitar El casco Me renta Porque tiene un 6 Pero 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 No puedo Tengo que quitarlo Uy Al final no cogí Ninguna espada de fuego Creo que Estuve eligiendo Todo el rato Las fotos En vez de las espadas de fuego Me hubiera rentado bastante Pero bueno Voy a meter esta espada De agua Por si acaso Aunque Quiero recordar al 100% Que era débil al fuego Vamos a cambiar Un 3 por un 3 Que yo recuerdo De la débil al fuego Pero bueno Vamos con el boss Vamos a dejarlo En un combo 5-6 En un momento Eso mejora su defensa Ahí está Vale O sea Ahora le voy a quitar Mucho menos Me voy a dejar En combo 3-4 Otra vez Ahora le quito 11 solo Necesitamos daño elemental 100% Y él hace Daño de agua O sea que necesitábamos Defensas de fuego Y este daño de fuego Me va a rentar En el siguiente turno Voy a gastar Una defensa normal Aunque jodo Mierda He jodido la escalera Se me había olvidado eso Nos entra bastante daño Y tengo muy pocas defensas De fuego Ahora Aún así Le vamos a hacer Un 1-2 Uah Que putada No tener un 3 Aún así El fuego Le va a quitar bastante Es mi única espada De fuego 29 Bueno Tampoco es demasiado Otra cera especial Si hasta queda Muchas ceras especiales Va a costar Muchos turnos Matarle Así que Por eso es importante Ir full vida A este combate Porque igual Vamos a tener que barajar El mazo Más de una vez Ahí le hacemos Una buena escalera Pero resistente Al daño de agua Así que bueno 35 es un buen daño Teniendo en cuenta Todas las ceras especiales Que se ha metido Y demás Vale Él ya se queda Sin magnus Así que tenemos Otro turno gratis Y nos renta Gastarlo en En quitarle osculación De encima No nos ha quitado Mucha vida Pero teníamos El mazo Medio briqueado Y luego prefiero Hacer un 7-8 Con Bueno Necesito No, no puedo Convearlo Porque el 7 Es el fin de ser Vale 2-1 Descendente Y el bicho Aunque no lo parezca Mete Vale Vamos a hacer un Sí, sí que puedo A menos que no puedo Hacerlo con 3 Pero bueno 8-7 Con combo fin de ser Vale Justo se cubre Aún así Es débil también Al viento Y le quitamos 72 La clave Parece Más que el fuego Va a ser Acabar todos Nuestros combos Cuando tengamos El remate Y demás Ahí vuelve A aumentarse La defensa Se nos acaba El mazo Espero que ahora Me den el blue bar De primera Tenemos que tirar Aquí Mierda Podría haber aprovecho Para tirar un magnus Y desbriquear Un poco el mazo 146 Voy a desbriquearlo Curándome Así lo dejo todo Con espadas Para el siguiente No voy a tener defensas Pero Como estoy curando Constantemente No hay peligro De muerte Y aquí No me voy a defender Ni siquiera Vale Ahora 3-3 Y por Por gastar Por gastar Me conviene mucho Romper Romper El trío Ahí Necesitaba Más magnus Estoy Estoy esperando Sobre todo Al blue bar Que es lo que Más daño Va a hacer De hecho Creo que No lo he hecho Foto Así que 8 Bueno 866 Da igual Rompo Rompo Las escaleras Pero Necesito El blue bar Cuanto antes Le he quitado 0 Madre mía Se ha defendido Todo el físico Vale Se queda Sin Sin magnus 1 2 Gaste Todos los 3 Es que Putada Lo voy a dejar así Doble defensa Otra vez Bueno Le quito 9 Tiene tantas Ceras especiales Metidas Que Si no lo hago Muy bien Le voy a Le voy a quitar 0 Y ahora A mi Me está quitando De 30 En 30 O sea Que No es poca cosa Voy a cortar La cadena Pero lo voy a hacer El blue bar Quizás me tenía que haber esperado A tener un 5 6 7 Y potenciar Muchísimo su daño Pero Lo voy a hacer así Se lo ha cubierto todo Vale 59 de daño No está mal Si hubiéramos hecho escalera Igual le hubiera quitado Hasta 100 Pero Dependía muchísimo De lo que me tratara A mi me sigue entrando El daño de agua Me va a entrar todo El combate El daño de agua Así que Parece que vamos a tener Que barajar Más de una vez 19 Bueno Siguen entrando los daños Y parece que la araña Ya está débil Vale Nos toca barajar 28 Cada vez Wow Vale Vamos a hacerle Un Una buena escalera Aquí Más 28% Por escalera 3 47 daño Me vendría bien Alguna curita Dentro de poco Que Nos está empezando a quitar Vale Tiene que barajar El mazo otra vez Tenemos 79 Vamos a hacerle un No Con esto Con esto cae ya Aunque corto el combo Vale Perfecto Cae el enemigo Al final He alargado el puto video Hasta 43 minutos No sé si hay un corte No creo que Que os haga la putada Vamos a ver Vale Cogemos la foto Y nos dan Hechizo de nivel 2 De rayo luz Y una espada Bastante potente Para el principio Vale Vamos a cogerlo todo Y has conseguido Un objeto valioso Telaraña Arcoiris Y bueno Yo creo que Seguramente Ahora se esté Desvaneciendo La imagen Y el audio Así que Nos vemos en el siguiente capítulo Gente